Alemania jugará el domingo la final de la Copa de las Confederaciones frente a Chile tras vencer 4-1 a México, este jueves en Xochitl, en una semifinal que quedó encarrilada en 3 minutos, al principio del duelo con un doblete de Leon Goretzka al 6 y 8. El Tri no puede romper el maleficio y sigue sin conocer la victoria ante Alemania, que ha ganado los 5 partidos oficiales que han jugado las dos selecciones, un arranque arrollador con esos dos zarpazos de Goretzka bastaron para despertar del sueño al Tri, al que una mala salida condenó a la eliminación, ya en la segunda parte marcaron Timo Viana al 59 y Amin Jovenes al 91 y Marco Fabián descontó por México al minuto 89. Grande de Managua